Si el mundo animal fuera un instituto, ellos serían los más populares. Hoy en Arte la Lista, los 10 animales más bonitos del mundo. Si tuviéramos que elegir al pez más bonito del mundo, seguramente nos quedaríamos con el mandarín. Lo tiene todo. Colores llamativos, un elegante cuerpo alargado y el encanto suficiente como para ser el protagonista de una peli de Pixar. Yo solo doy ideas. ¿Recuerdas a los lobos wargo de Juego de Tronos? Pues los cachorros que salían en el primer episodio no eran lobos de verdad, sino huskies. Lo que provocó que más de uno se obsesionara con esta raza. Unos preciosos perros que si se educan como es debido, pueden llegar a ser excelentes mascotas. Si tuviéramos que elegir tres razas, nos quedaríamos con el imponente caballo frisón, el preferido para las exhibiciones secuestres, el dorado turco, criado en Rusia con una piel que parece bañada en oro, y el mini caballo, una variedad creada a partir de cruces entre los caballos más pequeños. ¡Admítelo! ¡Tú también quieres uno! El título a Leo más bonito del mundo ya está adjudicado. El premio fue a parar a Cecil, un animal famoso por su espectacular pelaje oscuro y su impresionante tamaño, hasta que fue asesinado por un dentista estadounidense, del que se sospecha que pudo llegar a pagar unos 50.000 euros para acabar con su vida. El ser humano a veces es el animal más peligroso de todos. Este exótico pájaro, símbolo patrio de Guatemala, impresiona por su plumaje esmeralda, su pecho rojo carmesí y su larga cola de plumas brillantes. Un ejemplar tan codiciado que ya se encuentra en peligro de extinción. Vamos, que en un instituto americano el resto de pájaros estaría deseando llevarle como pareja al baile de primavera. Su increíble mata de pelo blanco, que le protege del frío más extremo, solo es comparable al pelaje gris que adopta cuando empieza el verano, más corto y adaptado a una temperatura alta. De cualquier modo, este zorro de las nieves es una auténtica belleza. Un felino que llama la atención debido a su pelaje repleto de manchas irregulares y parecidas a una nube, da ahí su nombre. Como tantos otros animales que tienen la desgracia de resultar atractivos a los seres humanos, el leopardo nebuloso está a punto de extinguirse. Un día aprenderemos. Si el pavo real convencional ya es impresionante, no te pierdas esta curiosa variedad. Se trata del cruce de varios pavos reales que presentaban manchas blancas en su patrón, dando como resultado un animal realmente llamativo. Su nombre científico es Greta Otto, pero nosotros la llamamos mariposa de cristal por motivos obvios. El tejido entre las venas de sus alas parece auténtico vitrio, con una transparencia que es la diferencia de las mariposas comunes. Está claro, ¿verdad? Anderson le dedicó un cuento y Tchaikovsky le dedicó un ballet. ¿De verdad vamos a ser tan osados de contradecirles? Pues eso, ¿qué cisnes hace con el primer puesto? ¿Y qué elegancia tiene? Como solo tenemos expuestos en el ranking, nos hemos dejado algún animal por el camino. Pero si entras en las redes sociales y hazte la lista, descubrirás cuál hubiera sido el número 11. ¿Y tú? ¿Con cuál te quedas?